Segunda parte de colección de álbumes La primera parte va a estar en el enlace por ahí Pero vamos a comenzar inmediatamente Lo primero que voy a mostrar es el álbum homónimo de Dire Straits Probablemente lo conocen, este es un disco esencial, muy importante para la historia del rock Muy clásico, probablemente lo han escuchado alguna vez ¿Se acuerdan que una vez hablamos de las bandas inclasificables? No sé si cuando hablé de género musical Mencioné que hay artistas inclasificables Que son muy difíciles de clasificar, que hay que hacer mucho esfuerzo para entender Qué género musical son o qué género musicales mezclan en su música Este álbum puede ser uno De hecho los invito Los invito a ir al Read Your Music de este álbum porque es un desastre Es una vergüenza Es una vergüenza la página Read Your Music de este álbum Porque está catalogado como rock Y rock no te dice nada Rock es un nada Es como que le pongáis música Este es un álbum de música Y la razón por la que mucha gente no sabe cómo en el fondo catalogar a Dire Straits Es porque dentro de este álbum ellos tienen un estilo de rock muy particular Tienen una estructuración muy como del roots rock Tienen mucho de roots rock porque en el fondo sacan influencias del blues criollo Del blues tradicional Una forma de tocar guitarra muy particular también para los que no saben Magnófer toca guitarra eléctrica con la mano Y eso le da un color y una textura y un calor diría yo Así como una muscularidad muy especial a su forma de tocar guitarra Y eso le da un carácter muy especial a su música Si me preguntaran a mí qué es esto Yo diría que es roots rock con blues rock Probablemente una mezcla entre ambas cosas Secundario pop rock quizás Porque hay buenos coros dentro de esto La estructuración es bastante pop rock Pero dentro de este álbum hay canciones excelentes Es súper interesante esta banda porque Como que tienen groove Tienen como un poquito como de El roots rock y blues rock que tocan Siento que tiene como un poquito de soul Por la forma de cantar Por cómo se toca la guitarra Lo siento como muy Como muy de alma No sé, así como Como que tiene mucho carácter y personalidad este álbum O sea, en general yo diría que Rachel Music está bien Pero dentro de este álbum está muy mal Lo interesante de este álbum es que es chileno Es una versión chilena de este álbum Más difícil de pillar que las británicas Y No tiene los títulos en español Como otros que les mostré Pero este pensaje chileno se nota porque es más chico No sabría cómo explicarle esto Pero la carátula, la portada del álbum Es más chica Que lo que sería una portada normal Pero por poco Es muy ridículo Es muy ridículo Es muy ridículo como Por qué serán así Pero los discos chilenos para los que coleccionan Saben que los discos latinos en general Peruano, argentinos Los formatos tienden a ser un desastre Como que Donde eran industrias nacionales Sin mucha experiencia Sobre todo los discos más antiguos Como que se ve Una inconsistencia súper grande Pero discaso Maravilloso Dire Straits, Dire Straits Siguiendo No sé dónde lo voy a dejar Lo voy a dejar aquí abajo Continuando, siguiendo con La colección Este es otro de Dire Straits El Communiqué Que este puede ser mi disco favorito De Dire Straits Porque dentro de este Álbum A mi parecer Lo que hacen es tomar Todos esos elementos de De Blues Rock De Roots Rock Muy de raíces Muy como Con ese sonido Cercano Así como muscular Y lo vuelven súper pop Siento que este álbum Tiene pop rock Aparte de la De la mezcla tradicional De la banda Y Por consecuencia Tenéis hitazos Hitazos que tienen La sofisticación De cuerdas Que tienen las canciones Del homónimo Por ejemplo Lady Rider Es una canción excelente A mi parecer Aquí está el bolsillo interior Fotito Y El otro lado Siento que este álbum Siento que este álbum es como La misma propuesta del primero Pero más popera Más como Centrada Menos masturbatoria Diría yo Excelente álbum Le recomiendo escuchar Ambos Si quieren escuchar Die Straits Le recomiendo escuchar El primero Y después El Communiqué No soy tan fan De los discos posteriores Siento que por ejemplo Brothers in Arms Es un disco muy reverenciado Así como de la historia De la música Pero siento que igual Como que no ha envejecido También ese álbum Siento que no todas las canciones Están al nivel de otras A pesar de que hay ciertas cosas Muy bacanes Como Money for Nothing El lirismo El lirismo Siento que Ha envejecido súper mal Siento que ese álbum Es como un esencial De boomer rock Y todo lo que nosotros Lo que como que rechazamos De la generación boomer Como que lo siento En ese álbum Y como que me Prefiero los otros No digo que sea un disco malo Sino que Mis dos favoritos son esos Prefiero El homónimo Y el Communiqué Continuando Esto es Elton John Captain Fantastic Este es un álbum Con el que fue De otro O sea Es un álbum de Elton John Definitivamente Pero este es como Una suerte de seudónimo No voy a sacar los audífonos Porque estoy Incomodándome Este es un seudónimo Es un álbum de Elton John Ya como que en la discografía Ya está puesto como Como Elton John Pero Este álbum Es excelente Este puede ser Mi álbum favorito De De Elton John A pesar de que También amo el 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 Goodbye Yellow Brick Road Y el anterior Me encantan Pero siento que este álbum Es apretadísimo Es súper cortito Para lo que eran Los álbumes de Elton John Dentro de ese tiempo Es súper pop rock Hay mucho Siento que es súper groovy Este álbum Y aquí viene Someone Save My Life Tonight Que es una de las canciones Más lindas Que ha compuesto Elton John A mi parecer Este álbum Es súper bonito Porque Es un gatefold Voy a dejarlo ahí Estoy Presentándolo De una forma muy mala Este es un Gatefold Pero Mi copia está un poquito Destruida Así que me disculpo Inmediatamente Porque este lo pillé así Súper barato Por lo demás Este es el gatefold Pero eso Excelente disco De Elton John Tenía la composición Excelente Tenía El sentido de la melodía Maravilloso El lindismo interesante De su buen amigo Que le escribía la letra Es un álbum Muy emocional Y muy groovy Como Siento que este álbum Me ha apretadísimo Si es que nunca han escuchado Elton John Escuchen este álbum Porque probablemente Los va a atrapar Porque claro El Goodbye Yellowberry Road Es una obra maestra Un 10 de 10 Pero para alguien Que nunca ha escuchado A Elton John Quizás pueda ser mucho Ese álbum es más largo Que la mierda Es súper súper largo Y siento que Este álbum puede ser Más digerible Para alguien que no haya Escuchado a Elton John O el Honky Chateau Que es mi segundo disco Favorito de Elton John Honky Chateau O Captain Fantastic Más que he recomendado Si es que nunca han escuchado A uno de los mejores Cantautores de la Historia de la música Y vean la película Que película más maravillosa Yo creo que esa puede ser Mi película de música favorita Rocketman Sigamos Sigamos Esto es Electric Like Orquesta Time Este puede ser Para mí El mejor disco De Electric Like Orquesta Porque este álbum Lo condensa todo Condensa ese Pop Rock Atractivo Muy modesto Muy humilde De melodías Muy atrapantes De acordes Interesantes De grooves De sonido apretado Que ya tenía De lo antes Pero Este álbum Es súper ambicioso Siento que es como Medio Prog Pop Así como en secundario Yo le pondría Un Prog Pop Quizás Porque Es súper Es súper sofisticada La música en sí Este puede ser El álbum Así como álbum Yo diría que Mi favorito es este Y después el Out of the Blue Y después el Discovery Porque siento que Como álbumes Son maravillosos Están estructurados De una forma excelente Tenir la emocionalidad Y en el fondo La sofisticación musical Una de las mejores bandas De Puede ser quizás Oh Ahí está Puede ser quizás La mejor banda De Pop Rock De la historia A mi parecer Están ahí con los Beatles En el sentido de hacer Pop Rock Súper creativo Súper propositivo Súper musicalmente Sofisticado Maravilloso de lo Y este puede ser Mi disco favorito De la banda Si es que nunca han escuchado Electric la corquesta Le recomiendo El Discovery Porque el Discovery A pesar de ser El disco más cortito De ellos ¿Puede ser el más corto? Siento que tiene harto De todo lo que hace Bueno a él Escuchen el Discovery Escuchen el Hour of the Blue Y escuchen obviamente El Time Que es maravilloso Sigamos Ya que estamos hablando De Rock Progresivo Acá lo van a reconocer Los más Progueros De la audiencia Esta es una de mis bandas De Rock Progresivo Favoritas Puede ser quizás Mi banda favorita De Rock Progresivo Seventero Esto es Emerson Emerson El Cam Palmer Homónimo Una maravilla de álbum ¿Qué se puede decir De Emerson El Cam Palmer Emerson El Cam Palmer Es una banda De Rock Progresivo Que tiene todo lo que Podrías esperar Es que era un tipo Que tocaba muchos teclados Un bajista Y un baterista Y en ese sentido Y en ese sentido Ese formato de trío Lo hacen excelente Además del Rock Progresivo Siento que este álbum Es esencial Para el Proc Sinfónico Que es muy diferente Al Proc Normal El Rock Progresivo Normal Jetro Tool Genesis Kansas Rush Toda esa banda Pero el Rock Progresivo Sinfónico Es diferente Como que va por más Este lado Como más Como de orquestación Más grandiosa Vientos Cuerdas Los Moody Blues Se fueron por ahí Un momento Y siento que este álbum Como que tiene de eso Tiene de eso Para mí es un álbum De Rock Progresivo Pero definitivamente Hay Rock Hay Rock Progresivo Sinfónico Dentro de este álbum En el sentido De que hay muchas Muchas canciones Que juegan con eso Como con la orquestación No hay mucho que mostrar Porque no tiene De bolsillo interior Está en una edición Creo que chilena No, es neoyorquina Es norteamericana Pero no Lejos para mí Este puede ser Uno de los mejores Discos de Rock Progresivo De la historia Tiene todo Como que tiene Todo lo que mencioné Anteriormente Pero también tiene Cierta influencia Como de la música clásica Es para la caga Los buenos músicos Que eran estos tipos Y como lograban meter eso Sin que fuera tedioso Eso es un logro Greg Lake Uno de mis bajistas favoritos Extremadamente minimalista Hacía lo que tenía que hacer Nunca ha tocado Una nota más De la que tenía que tocar Su forma de cantar Y de escribir Letra Maravilloso Pero eso Excelente Emerson Lake Campalmer Emerson Lake Uno de los mejores Discos de Rock Progresivo De la historia Y obviamente Ya que estamos en eso Tarkus Emerson Lake Campalmer De nuevo Este es el disco Yo siento más Rock Progresivo De Emerson Lake Campalmer El más rockero La primera mitad Es un tema De 20 minutos En donde hay Hasta solos de guitarra Es súper Rifero Es salvaje Es muy técnico Es una maravilla De álbum de rock Progresivo Le recomiendo Escuchar esa canción De 20 minutos Llamada Tarkus Porque es básicamente Como una canción Como un épico De guerra El lirismo Es muy punzante Como que muestra Así como La guerra es el infierno Siento que esa es Como la intención De mostrar Dentro de este álbum Este no es mi favorito Ya vamos a llegar a eso Pero este puede ser De los mejores Dentro de ese canon Como de los más Tradicionalmente progresivos De Emerson Lake Campalmer Es una maravilla Disco Aquí está Es un gatefold Creo Es un gatefold No sé cómo se ve ahí No sé si se puede ver Esta es la ilustración Expandida Del Tarkus Portada delantera Portada trasera También es excelente Por si quieren iniciarse Dentro de Emerson Lake Campalmer O dentro del rock progresivo En general Pero eso Emerson Lake Campalmer Tarkus Este siento yo Que es el más tradicionalmente Progresivo El más rockero El más rifero Excelente álbum Pero mi favorito De Emerson Lake Campalmer Es este El Trilogy Este puede ser Mi disco favorito De Emerson Lake Campalmer Y quizás como Que no sé si Siento que dentro de este álbum Como que definitivamente Está esa mezcla Entre rock progresivo Y prog sinfónico Siento que esta es como Una de las expresiones Más grandes de ese crossover Porque siento que En este álbum Los tipos como que De verdad se la jugaron Con Componer de una manera Titánica Gigantesca Ambiciosa Y por consecuencia Tenemos canciones Que van por todos lados Está la canción Más grande Más Podríamos decir Ambiciosa Progresiva Más como Como de ese conservadurismo Más como De tocar bien Pero también Hay canciones muy bellas Acá Que son muy minimalistas Endless Enigma Era esa canción Que mencionaba Muy larga Muy expansiva Pero por ejemplo Trilogy Es una canción Muy bella Que es igual De ambiciosa Pero que también Tiene un contenido Como muy romántico Muy emocional Hay un bolero acá Siento que Lo que tiene este álbum Es que Puede ser como El momento más creativo En términos de teclados De Keith Emerson Y eso me mata Y eso me mata mucho Siento que El tipo Sabía Además de tocar muy bien Como que el tipo Tenía un gusto Por el sonido Que era Incomparable Es maravilloso Es maravilloso Este álbum También También lo recomiendo Así que No sé Si que no Escuchaba A Emerson Encampalmer Nunca Pero eso Emerson Encampalmer Trilogy Ahí se me acabaron Los discos De Emerson Encampalmer Y nos quedan Algunos Esto es A ver Esto es Fletch Eaters Live Con esta quizás Los pillo Porque Esta banda No es muy conocida Esta banda Es muy 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 piola Así como Dentro del mundo Del punk rock Echentero Quizás Estos tipos Son así como Del underground Del underground Son una banda Excelente Esta banda Mezcla elementos De Garage punk Garage rock Punk rock Hardcore punk Son una banda Muy salvaje Muy como Destructiva Con su performance Definitivamente Ya que está mencionando Idols en el chat Acá Puede ser así Como un antecedente De Idols Y del post hardcore En general Si que quieren Escuchar así como Punk rock Salvaje Irreverente Destructivo Ochentero Que es raro de pillar Fuera del mundo Del hardcore punk Le recomiendo No necesariamente este Porque hay mejores discos De Fletch Eaters Le recomiendo Se me olvida el nombre Pero sale como Algo quemándose En la portada Es una portada roja De fondo Y sale algo quemándose En la portada Del álbum Pero eso Punk rock Garage Garage rock Garage punk Muy destructivo Muy destructivo Muy crudo Muy irreverente Exactamente lo contrario A lo que mostré Anteriormente Fletch Eaters Live Y aparte la portada Es super linda Eso Continuando Creo que me falta Uno después de este Parece que conté mal Esto es Go West El homónimo De Go West Para los que les guste El El synth pop Bandaza esta Bandaza Eh Pop Basado en sintetizadores Muy atractivo Muy brillante Muy elegante Muy popero Hay unos coros Muy lindos Dentro de este álbum Eh Así que les gustan Bandas como Tears for Fears Eh Como Orquestral Maneuvers In the Dark Eh Los Pet Shop Boys Soft Cell Todas esas bandas Eh Les recomiendo Este álbum homónimo De Go West Porque es Un discaso De aquellos Siento que es uno De los mejores discos De synth pop De los 80 En mi playlist De synth pop No los puse Porque siento que Ellos no son Tan emblemáticos Como otras bandas Tenía que darle espacio A las bandas Más emblemáticas Eh Pero este es El bolsillo interior Eh Ahí está Y El otro Viene con letras Si que nunca han Escuchado esta banda Les recomiendo Escuchar de este álbum Eh Call Me Obviamente La van a reconocer Porque esa canción Se usaba en muchos Soundtracks Incluyendo el GTA Vice City Eh O We Close Our Eyes O Eye to Eye Haunted Muy Eh Brillante En el fondo Colorido Pop de sintetizadores Muy popero Excelentes coros Las líneas vocales Son muy elegantes Eh Eso Así que si les gusta El pop de sintetizadores Sin pop Eh Go West Homónimo Escuchen los discas Creo que eso Es lo que tengo Por hoy A ver Eh Denme un momento Sí Eso es lo que tengo Por hoy Eso sería esta segunda Edición de Mi colección de álbumes Todos los jueves Todos los streams Voy a estar mostrando más Eh Para la próxima Creo que ya quedamos Como en la H Así que ahí voy a estar Mostrando a Heart Oscar Duyo creo Eh Pero eso Si es que Hay alguna playlist Eh Relacionada a lo que mostré Aquí La de Sin Pop Por ejemplo Eh La voy a dejar en la descripción Para que puedan escuchar Y eso En la próxima edición Estaré mostrando Más discos Ahora pasemos a A las preguntas Si es que tienen algo Que preguntar